Bien, vamos a ir a Serena, no creo que haya que hacer nada aquí, ¿no? Nada nuevo, no, no hay nada diferente. Tras dejar todos los objetos que ya no necesitas, cruzas la puerta con la esperanza de encontrar en Serena la película de Edward Keller. Como compañero de viaje te llevas el vértigo de volver con las manos vacías tras rechazar dos millones de dólares. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, usted, el del fondo, despierte. ¿Yo? ¿Quién si no? Será el único, seguro. No queda nadie más en el autobús. Fin del trayecto. ¿En medio de la nada? Ya te avisé que no iba a entrar en Serena. Esto es lo más cerca que le puedo dejar. En la central de autobuses me dijeron que... La central de autobuses sigue sin hacer caso de nuestras quejas. Estamos hartos de decirles que dejen de vender billetes a Serena. ¿Qué coño? Tendrían que eliminar esta parada. Nadie viaja a Serena. Excepto usted. No sé qué se le ha perdido allí, pero si quiere puede volver conmigo a Sacramento. No, no es posible. En ese caso... Su parada, señor. Pero... Su parada, señor. Ahí te quedas, ala. ¿Me va a dejar en tierra de nadie? En plena tormenta. Serena está a un kilómetro de aquí. ¿Qué problema tiene con Serena? ¿Por qué no quiere ir allí? Ocurren cosas. ¿Qué tipo de cosas? El conductor se queda en silencio y por su mirada sabes que no va a decir nada más. Mierda. Pues... Bueno, vamos a ver si el conductor nos dice algo más. ¿Puedo esperar dentro a que amaine la tormenta? Tengo que volver a la estación. No quiero esperar ni un minuto más aquí. ¿No se iba? ¿Qué hace ahí parado? Vaya a Serena o vuelva conmigo a Sacramento. Elija. ¿Qué hay en Serena para que no quiera conducir hasta allí? El conductor no contenta tu pregunta, vale. Nada. Tenga cuidado. No hay más. Mierda. Está cabreado, ¿eh? Un kilómetro a pata debajo de la lluvia. Tras una larga lucha contra los elementos llegas a Serena empapado y gritando. Tu intención es encontrar un hostal para recuerdarte de la lluvia. Pero todo el pueblo parece estar abandonado. Sí. No hay nada. Ah, la po... ¡Quieto! ¿Qué? Ni un paso más o te vuelvo la tapa de los sesos. Ni las manos donde pueda verla. Oh, mierda. ¿Y ahora qué? ¿A la cárcel? ¿Por qué? Pues sí. Sí, yo no he hecho nada. Ni el constante sonido de la lluvia sobre el tejado ni el molesto olor a humedad te han impedido dormir relativamente bien. Aunque nada te hacía pensar el día anterior que acabarías en la celda de una comisaría de un pueblo perdido de la mano de Dios. Pues supongo que habrá que escapar. Tenemos un lavabo, un espejo, la puerta... ¿Estará abierta directamente? No. Pues sí, está abierta. ¿Qué? La puerta estaba abierta. Sin dudarlo ni un momento decides salir de la celda. Cierras con fuerza la puerta de la celda con la intención de no volver a pisar ninguna más en lo que te quede de vida. Una capa de óxido recubre la estufa de metal y probablemente la pequeña puerta no ceda a causa de ello. De todas maneras, no te hace falta abrirla. Tenemos una escalera, el cesto de la ropa, una lavadora, prensa de tornillo. Estantes... Vamos a ver si podemos llevarnos algo. Por aquí, a la derecha, no se puede salir. La escalera... Los escalones no podrían aguantar tu peso debido a su estado. Sería un peligro subirse a ella. El cesto. La ropa que hay en el cesto, nada entre restos de moho y agua. No quieres meter la mano ahí. Vale, dentro de la lavadora... La puerta de la lavadora no se abre. Tampoco importa mucho ya que la lavadora dejó de funcionar en el 79. La prensa de tornillo. Puedes usar la prensa si necesitas forzar algo. Pero le falta el mango que hace girar el tornillo. Vale. Necesitamos un mango y necesitamos usar la prensa con algo. Y los estantes... Todo está inservible. No necesitas nada de ahí. Pues... Salir. Golbert. ¿Eh? La puerta de la celda estaba abierta y yo la abrí. Llamé a todos los lugares que me dijiste. Raskin Production, Joe's Dinner, Stone Deer FX. Su coartada es bastante sólida. Por lo que a mí respecta, usted no ha estado estos días en serena. Ya lo dije en mi declaración. Es la primera vez que vengo aquí. Sí, por supuesto. No lo pongo en duda. A efecto de la ley, es un hombre libre. Lamento haberle hecho pasar un mal trago. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, por cierto. He estado hablando con Elisa. En White Creek no se lo van a creer. Una chica estupenda, ¿verdad? Muy simpática. Por cierto, soy el jefe de policía Bowman. Pero puede llamarme Rick. ¿Puedo llamarme Alan y así nos dejamos de formalismo? Sí, claro. Bien, Alan. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Hay café? Necesito uno. Por supuesto. Al lado de la puerta lo tienes. Sírvete tú mismo. Es de ayer, pero lo he calentado en el radiador. Me sirve. No hay muchos lujos en esta comisaría. Intento adecentarlo un poco cada vez que vengo por aquí. Como iba diciendo, lamento el malentendido de anoche. Pero debes comprenderlo. Hace tres días desaparecí a una niña. Ah, Sarah Jordan. Catorce años. No se baraja una fuga entre las posibilidades. La chica es un poco lenta. Con necesidades especiales, si sabes a lo que me refiero. Leinamos el pueblo y los alrededores. El hecho de que tú, un desconocido, aparecieras en plena noche por el pueblo, se convertía en sospechoso. Vale. Eso lo explica todo. Tiene toda su lógica. Sin rencores. Estabas haciendo tu trabajo. Me alegra de que te lo tomes así. Bien, Alan. ¿Habías nombrado un tal Keller? Es el motivo de que te ha traído a este pueblo. Vale, pues no le conocen de nada. ¿No haces a Edward Keller? No. Anoche fue la primera vez que lo oí nombrar. Mencionaste que probablemente acabara en Serena. Eso es. Un reportero se entrevistó con él a principios de los 70. Eso fue hace mucho tiempo. Podría estar en otro lugar. Probablemente. Pero es la única pista que tengo para dar con él. Puedo hacer algunas preguntas en el pueblo. Sobre Keller o sobre ese periodista. Alguien debe acordarse. Sería un detalle por tu parte. Sobre todo después de haberte hecho dormir en esa posiga de ahí atrás. Las celdas son un asco. Tenía que decirlo. Solo las celdas. Toda la comisaría. ¿Qué coño? Todo el pueblo. Serena dejó de tener estamentos oficiales propios en el 80. Todo se gestiona desde Wake Creek. Soy el jefe de policía allí. Vengo una vez al mes para comprobar que todo está en orden. Salvo cuando hay un arma de ejercia, por supuesto. Como lo de la pobre Sarah Jordan. Y algún día que tengo libre me dejo caer por aquí para limpiar un poco. A ver, ¿dónde puedo encontrar al antiguo jefe de policía? Podría saber algo sobre Keller. A ver, Marvin Floyd murió hace cuatro años. Dejó de ejercer su cargo a mediados de los 70. El pobre Floyd pasó sus últimos años en una silla de ruedas. El año pasado, el ayuntamiento de Wake Creek se dio cuenta de que Serena carecía de jefe de policía desde hacía una década. Y no se habían dado cuenta. Y bueno, aquí estoy. El tipo que me trajo no quiso entrar en Serena. Serena no goza de mucha fama por los alrededores. Tampoco es que su gente sea muy hospitalaria. No es eso. Parecía asustado. Ah, sí, bueno. Aquí no ha pasado nada más que desgracia desde su fundación. Una de las cosas que más afectó al pueblo fue el incendio en el Instituto Clark Morgan. Todos los adolescentes perecieron en él. Eso es terrible. A eso sumarle que la población cree ver cosas. Aunque no me extraña que, después de todo lo que ha pasado, sus habitantes estén un poco tocados. Creo también es por el agua que beben. El río lleva contaminado de décadas. Pero a ellos no os parece importarles. ¿Qué tipo de cosas creen ver los habitantes de Serena? No sé, visiones o algo así. Es como si estuvieran permanentemente en un mal viaje, ¿sabes? Si hablas con alguno de ellos, intentará convencerte de que ve fantasmas. No le sigas el juego. ¿Has acabado con el café? Sí. Acércate, tengo que pedirte un favor. Ayer concluyó la búsqueda de Sarah Jordan. No hay rastro de ella. He logrado convencer a dos tipos del pueblo, Mike Reeves y Fred Manson, para hacer una nueva batida. Bueno, tres personas no hacen una batida. No quieren que la pobre Sarah corra la misma suerte que Mary Elizabeth Hellman, una cría que desapareció hace diez años. Bueno, a lo que iba. Hace media hora ha llamado a Gordon... Daggett. Un tipo que vive en las afueras del pueblo diciendo que han matado a su perro. Tengo que encargarme de ello, pero Sarah Jordan es mi prioridad. ¿Podrías acercarte a la casa de Daggett y ver de qué va todo eso? No soy policía. Pero puedo nombrarte ayudante. ¿Qué me dices? Es ir allí, escuchar lo que te cuenten y tomar nota de todo. También échale un vistazo al cadáver. Solo eso, sencillo, ¿eh? Cuando acabe la batida, hablaré con alguno del pueblo a ver si sabe algo de Keller. Está bien, lo haré. Estupendo. Por el poder que me otorga la ley, es broma. Tiene un mapa en el panel de información. Te he marcado la casa de Gordon Daggett. Bien, tengo que irme. Esos dos tipos me esperan. Por cierto, vístete con la cazadora que está en la percha. Era del jefe Joy, Floyd. Te vendrá bien. Ahí fuera hace un tiempo de perros. Vale. Tenemos la cazadora, supongo que esta. Cafetera. A ver si me puedo llevar algo. El panel. Un teléfono. Un archivador. El cartel de personas desaparecidas. Vamos a verlo. Desaparecida. Mary Elizabeth. Bueno, ahí está. Mary Elizabeth Hellman. Trece años. 5,8 pul... 5,8 de altura. Ojos marrones. Pelo negro. Jersey rojo. Falda gris. Vista por última vez el 17 de noviembre del 75 de Serena. Esa es la anterior. La que desapareció hace 10 años. Y no tengo ni un solo objeto. A ver el panel. Tienes en tu poder un mapa que te permitirá moverte por Serena y los alrededores. Bien. El archivador. Te dispones a inspeccionar los cajones uno por uno por si apareciera entre los informes alguna referencia al nombre de Keller. Esto llevará un buen rato. Nada. He perdido el tiempo. Vale. Pues no hay nada. El dispensador. No pretenderás a beber esa cosa en la que se ha convertido el agua, ¿verdad? Parece que no. Tengo un teléfono. Le abra Margaret desde Serena. ¿Con quién quiere hablar, jefe? No soy el jefe. Habla desde la oficina del jefe. Sí, pero no soy el jefe. Está bien. ¿Con quién quiere hablar? Vale. Vale. Pues sé que puedo hablar con Raskin Production y con Jones Dinner, pero nada más. No creo que tenga nada que decirle ahora. A ver la caja. Busca entre los papeles. El nombre de Keller no aparece entre ellos. Me pongo la chaqueta. Coge la chaqueta del jefe Floyd, como te había recomendado Rick Bowman. Tiene doble forro y es de piel, lo que hará que no cale la lluvia. ¿Y la cafetera? No. Con un vaso ha sido suficiente. Probablemente sea el peor café que te hayas tomado en tu vida. Pero necesitabas tu dosis de cafeína diaria tras despertarte. Vale. Fotografías. No necesitas las fotografías, pero ¿qué son? Muestran el exterior de la comisaría en tres épocas distintas. 1890, 1925 y 1968. Y yo creo que nada más. Vamos a irnos. El cartel. Este cartel será... El jefe Floyd renovaba los carteles que se estropeaban o no aguantaban por el viento. Ya no está entre nosotros para hacerlo. Y todavía sigue ahí. Es de la anterior desaparecida. Vale. Daggett y la comisaría. Es el único... Lo único que puedo hacer. Así que... Vamos a ver quién ha matado al perro. Se llama Milo el perro. Trozo de pan. Mira. Me he llevado el trozo de pan del perro. Ya no lo necesita. Un leñero. Gordon Daggett sufre problemas de espalda y le cuesta mucho esfuerzo. Empuñar el hacha para poder cortar la leña. Aunque seguramente no tendrá ningún problema en armarse con ella para amenazar a cualquiera que ose husmear en su leñero. Y cómo sabe si no le conoce todavía. Cómo sabe que no puede empuñar. No sabe ni la edad que tiene, ni si es joven o viejo. No sé cómo sabe eso. El hacha. Me lo puedo llevar. Gordon Daggett no vería con buenos ojos que te llevará su hacha. Pues sí, seguramente. Animal. El cadáver desprende un olor terrible. No sabes cuánto tiempo llevará ahí, pero imaginas que demasiado. Este es el perro, ¿no? Ah, no. Un cervatillo. El cadáver de un pobre cervatillo cuelga sobre la pared mientras varias moscas revolotean sobre él. Pieles. Te apena tanto el destino de estos animales que ni bajo una severa hipotermia te pondrías una de esas pieles encima. Bueno, llegados a esos extremos tal vez sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a llamar a la puerta. Oye, es el martirillo de un arma al otro lado de la puerta. ¿Está la gente aquí? Mierda. Toma, condenada bruja hija de puta. ¿Pero qué coño hace? No suenas como una bruja, porque no soy ninguna bruja. ¿Quién eres? Soy Alan Goldberg. Soy el ayudante de Bowman. Bowman no tiene ningún ayudante. Ahora sí, maldita sea. Está bien. Sal del porche y quédate frente a la casa así para que me dispares otra vez, ¿no? Voy a salir. Si esto es una estrategia tuya, bruja del demonio, te aseguro de que te volaré la cabeza. Pareces un hombre y vistes como si fueras el ayudante del jefe de policía. Demuéstrame que no me estás engañando, bruja. ¿Sabe qué? Solo he venido aquí a ayudar y no voy a tolerar que me encañonen con una escopeta. Me marcho. Espere. ¿De verdad que le ha enviado el jefe Bowman? Sí, joder. Y baja esa maldita arma. Bueno, no es nada personal. Tenía que asegurarme. Acabemos con esto de una vez. Bowman me ha dicho que... Bowman, ¿eh? ¿Por qué no se ha presentado él en persona? ¿Cómo se nota que no es uno de los nuestros? Está buscando a esa chica, Sarah... Sarah Jordan. La última joven que queda en Serena. Dios sabe cómo castigarnos. El jefe debería dejar de buscarla. Jamás aparecerá. Como Mary Elizabeth Hellman. En fin, acompáñenme. Dios santo, ¿qué huele aquí? El río. Ya se acostumbrará. Todas las fábricas de Wake Creek vertieron sus desechos aquí hace años. Creían que Serena era su vertedero particular. ¿La población vive esta agua? ¿Acaso tenemos otra alternativa? Céntrese en lo que ha venido. Aquí tiene a Milo. Ella salió de aquellos matorrales de la otra orilla y se abrió paso entre las rocas. En ese momento atacó a Milo y empezó a comérselo. ¿Quién? La bruja, joder. Arrastraba su cuerpo como si fuera una serpiente. Solo usaba sus brazos para moverse. Puede que la imaginación le jugara una mala pasada. Tal vez lo que vio fue... Fue una bruja. La vi al igual que lo estoy viendo a usted. Está bien, cálmese. Echaré un vistazo al cadáver de su perro e informaré al jefe Bow. Haga lo que tenga que hacer. Yo me voy. No quiero estar aquí por si vuelve a aparecer esa bruja. Antes de irse, puedo preguntarle algo. Escupa. ¿Eso era el nombre de Edward Keller? El tipo de Hollywood. Anda, si lo conoce. Sí, exacto. ¿Qué pasa con él? ¿Sigue aquí en el pueblo? No creo. No se le ha visto desde hace años. ¿Llegó a conocerlo? No, no solía hablar con nadie. Excepto con aquel periodista que vivía aquí por aquella época. No recuerdo su nombre. Tal vez Robert Saxon se acuerde. Pregúntale. Solía tener amistad con ese periodista. Mmm, pista. Nueva pista. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Ahora? En el puente. Suele estar allí a estas horas. Su mujer se colgó en él. Hola. Va allí todos los días. Bueno, nueva localización, el puente. Cuando acabe avíseme. Me llevaré a Milo de aquí y le daré sepultura. Y dígale a Bowman que arme a todos los hombres del pueblo. Debemos cazar a esa criatura de la verno. Vale, ahí está la vía del tren. Wade Creek cuenta con dos vías ferroviarias. Esta que puede ver se usa principalmente para suministrar material a su fábrica. Vale, lo único que queda es mirar el perro. Milo, el perro de Gordon Dugget. Yace en el suelo víctima de un espantoso ataque. Una roca. ¿Alguien le golpeó con una roca? La roca es lo que más te llama la atención de toda la escena. Parece que se haya usado para golpearle violentamente el cráneo. Uñas, mandíbula, el vientre. El vientre del perro se encuentra abierto en canal. No tienes muchos conocimientos sobre anatomía canina, pero jurarías que le faltan algunos órganos. Hay sangre en sus uñas, lo que indica que Milo intentó zafarse de su agresor. El hocico está completamente deslocado, como si la mandíbula superior e inferior hubieran sido forzada violentamente en direcciones opuestas. No veo nada más. Has acabado de desagnar la escena. Avisa a Gordon Dugget de que ya puede retirar el perro de aquí, ¿vale? Vale, pues tendría que ir al puente. Parece que te has perdido queriendo atajar para dirigirte al puente. Dios santo. ¡Hala! Por tamaño y complexión deduces que los restos pertenecen a un adolescente. Uf, la... La chica desaparecida. Tal vez son los de la chica desaparecida que ande buscando a Bowman. Tal vez. Al cuerpo calcinado le faltan las extremidades inferiores. Tal vez parte de ellas estén entre los trozos humeantes que están esparcidos alrededor. No hay nada. ¡Quieto! ¿Quién es usted? ¿Y por qué lleva la cazadora del jefe Floyd? Tranquilizaos, muchachos. ¿Está conmigo? ¿Seguro? Sí, es mi nuevo ayudante. Tengo que hablar con él. Sé que no ha habido suerte, pero muchas gracias por vuestra colaboración. Seguimos en contacto. ¿Y no ven el cadáver cuando pasan por delante? ¿No ven los huesos? ¿Qué haces por aquí? ¿Te has perdido? Creo que he encontrado a la chica. Su cadáver. ¿Qué? ¿Dónde? Ven. Ah, se ha ido. ¿Qué? ¿Dónde, Alan? Estaba aquí. ¿Ese tronco? Te juro que... Olvídalo. No llevas ni 24 horas aquí y ya estás viendo visiones como estos aldeanos. No lo sé, Rick. Creí que... Da igual. No hemos podido encontrar a la chica. Se la ha tragado la tierra o, como sospecho, alguien la ha raptado. Metiré una orden de búsqueda más allá de Serena. Espero que me equivoque y aparezca en cualquier lugar, con vida a ser posible. ¿Hablaste con Daggett? Sí. ¿Y bien? Dijo que una bruja apareció en el río y se comió a su perro. Una bruja, ¿eh? Joder. Una chica ha desaparecido y ese idiota quiere que me ocupe de una bruja... ...de que una bruja se haya dado un festín con su chucho. Obviamente lo de la bruja no hay que tenerlo en cuenta. Pero al lado del perro había una piedra ensangrentada. Dudo mucho que el perro se golpeara en la cabeza con ella y muriera. Creo que alguien la ha usado para machacarle el cráneo. ¿Sabes lo que creo? Daggett ha sido quien se ha cargado al chucho. ¿Por qué iba a matar a su propio perro? Si supiera lo que pasa por la cabeza de esta gente... ...podría abrir un gabinete psicológico aquí y forrarme. No lo sé Alan. Puede que el chucho fuera viejo y ya no le sirviera a Daggett como perro cazador. Se hartaría de él. Le machacaría la cabeza y luego tendría remordimientos por lo que hizo. Con tal de no reconocerlo, se inventa la historia de esa bruja... ...y viene a tocarme los cojones para conseguir también un extra de atención. Caso cerrado. Ahí, rápidamente. Como tú digas, eres la autoridad. Vayamos a algo más importante. He estado hablando con Mike y Fred sobre tu asunto, lo de Keller. No tienen ni idea, pero Fred ha dicho que el padre Adamson tenía cierta relación con él. Podrías ir a preguntarle. Tiene mucho tiempo libre. Nadie en el pueblo va a la iglesia. Ni siquiera Jesucristo se pasa por allí. Y ya... Vale, nueva localización, la iglesia. Por cierto, ¿hacia dónde te dirigías? Al puente. Ten cuidado por estos bosques. No serías el primero que se pierde por aquí. Será mejor que volvamos al pueblo. Te indicaré un camino más corto hacia el puente. Vale, que tengo la iglesia y no sé si puedo volver al puente a ver si hay otra cosa diferente. Vale, vamos a probar el puente otra vez. Ahí está. Aquí está el que estaba buscando. Robert Saxon. ¿Qué hay aquí abajo? Rocas, pero eso no parecen rocas. Hay un pequeño oso de pelucha. Ah, eso sí. Atrapado entre las rocas. La población de Serena sigue quejándose de los vertidos de la fábrica de Wake Creek en el pasado. Que ellos mismos utilicen el río como vertederos es otra historia. Robert Saxon cambia religiosamente cada semana las que eran las flores favoritas de su mujer. Y lógicamente si me las quiero llevar me va a decir que no. Respeta el dolor de Saxon, Alan. Pues sí. Vamos a hablar con él. A ver si nos dice algo sobre Keller. Gordon Duggan me dijo que le encontraría aquí. ¿Qué desea? ¿Conocí a un periodista de Barietti que estuvo hace años por Serena? Sí, Bill. Bill Eastman. Era mi amigo. No solía venir mucha gente de Los Ángeles por Serena. Usted también es de Los Ángeles, ¿verdad? ¿Cómo sabe que vengo de Los Ángeles? La forma de hablar, supongo. ¿Le mencionó alguna vez el nombre de Edward Keller? Sí, por supuesto. Fue la razón por la que acabó aquí. Hace unos meses que Keller se había instalado en Serena cuando Bill llegó con la intención de entrevistarle. Keller le rechazó varias veces hasta que al final se la concedió. ¿Dónde puedo encontrarlo? Se casó con una chica de aquí, Florence, y se marchó a Wade Creek. No quería volver a Los Ángeles ni mucho menos quedarse en Serena. Aunque tampoco tenía la intención de alejarse mucho. Florence tenía una hermana aquí. Desde que se fueron no he vuelto a verlos. Tampoco han aparecido por el pueblo. Así que no puedo decirle dónde vive exactamente. Por cierto, ¿qué quiere de Bill? Bill, estoy buscando a Keller. Creo que su amigo podría darme alguna pista de dónde puedo encontrarlo. Keller, un tipo siniestro. Se solía ver recorriendo el pueblo, pero jamás supimos dónde vivía. ¿Cree que Bill puede saberlo? Eso espero. A ver. Bill estuvo escribiendo en la Gaceta de Serena, lo más parecido a un periódico que hemos tenido. Sé que tiempo después la publicación seguía recibiendo artículos suyos. Puede que su dirección conste los archivos de la Gaceta. Vale. Si es que puede llegar a ellos. ¿A qué se refiere? La Gaceta de Serena se editaba en un sótano, bajo el taller mecánico de Steven Talbot. Hace muchos años, Fred Gunton, el arrendatario del local, se hartó de que Talbot no le pagara el alquiler y amenazó con echarlo de allí. A Talbot no se le ocurrió otra cosa que coger un bulldozer y tirar abajo el taller. Vale. Así son en Serena. La cordura brilla por su ausencia. La Gaceta sigue allí bajo los escombros. Si consigue acceder a ella, puede quedar con la dirección de Bill. Bien. Taget dijo que viene aquí cada día. Sí, mi esposa se ahorcó en este puente. Lo siento. No puedo soportar la muerte de Nancy, nuestra hija. ¿Puedo preguntar cómo es su hija? Déjelo. Disculpe mi impertinencia. No se preocupe. Es un placer hablar con alguien que no sea del pueblo. Aunque sea sobre este tema. La gente de por aquí no es muy nada a conversar. Son bastante especiales. ¿No es usted de aquí? No, de San Francisco. Queríamos cambiar de aire y vivir en un pequeño pueblo radiado de naturaleza. E hicimos la peor elección de nuestras vidas mudándonos a este maldito pueblo. Nancy, mi hija, murió en el incendio del instituto. Ay, verdad, nos lo habían contado. Algo he oído sobre ello. La historia de Serena se escribe con sangre. Siempre han ocurrido desgracias aquí, pero lo del instituto marcó un antes y un después. Tenía un pequeño equipo de baloncesto. Ni siquiera estaba federado. Pero reunían a toda la juventud cada viernes. Cuando ocurrió el incendio, la mayoría del pueblo estaba allí. Padres, jóvenes, niños. Nancy. ¿Cómo ocurrió ese incendio? ¿Hubo algún superviviente? Un escape de gas, dijeron. El fuego dilató la puerta del gimnasio y nadie pudo abrirla para poder escapar. 80 personas murieron abrazadas. Nadie sobrevivió. Una verdadera tragedia. Siento mucho de lo de su hija. Kay sufrió una fuerte depresión. No pude hacer nada por ella y la única salida que vio fue... Lo entiendo. Déjelo, por favor. Vengo aquí cada día a llorar su muerte. Ya no me quedan lágrimas. Pero no tengo otra cosa que hacer desde este condenado huevo. ¿Puede contarme algo sobre Keller? Lo poco que sé fue lo que me contó Bill. Al parecer vino aquí para rodar una película. Pero nunca vimos cámaras ni equipo. ¿Qué fue de Keller? No tengo ni idea. Algún día lo dejamos de ver. Tal como vino, desapareció. Vale, pues ya está. No sé si el oso de peluche que está ahí tirado nos servirá más adelante. Bueno, ahora mismo tenemos la iglesia o la gaceta. Voy a ir a la gaceta. Escombros. Rebuscas entre los escombros por si hubiera algo de utilidad. Nada te sirve. Excepto una vieja lata de gasoil que parece tener algo de combustible en su interior. Bueno, lata de gasoil. Y un trozo de pan. A saber. Nada. Al interior. ¡Ay! ¡Oh no, mierda! Mira, qué rápido hemos llegado. ¡Mierda! Y ahora, ¿cómo salimos de aquí? Levantarse del suelo tan rápido pasa factura. Sientes un repentino mareo y notas un dolor tremendo causado con la contusión al caer por el hueco. Ya puede merecer la pena esa maldita película, Helen. Tenemos un desagüe que no se puede abrir, parece. A pesar de no estar atornillada, la rejilla se resiste a ceder. Tal vez no tenga fuerza suficiente para poder levantarla. ¿No? Quizá con algo por aquí. Ahí no. Aquí nada. Imprenta. Las escaleras, espero que para salir. Cartel, estantería, periódicos, archivador, escritorio y un mapa. Bueno, vamos a ver la imprenta. No necesitas imprimir nada. Si así fuera, desgraciadamente no hay electricidad en el local. Desde su fundación, todas las ediciones de la Gaceta de Selena se imprimen en Wade Creek. Tener una imprenta propia era demasiado costoso para una tirada tan pequeña. Todo cambió en 1964 cuando el dueño de la Gaceta encontró una destartalada Warprint T423 en un vertedero de Wade Creek. Las manos de Stimentalbo hicieron su imagen y desde entonces todos los números se imprimieron en este local. Vale. El cartel, si tuvieras que atravesar un hueco, podría venirte bien a utilizar a modo de tablón. Pero no para poder acceder al agujero del techo. Ah, que quiere salir por el techo. Y las escaleras. Vamos a probar las escaleras. No puedo salir por ahí, los escombros bloquean la salida. Hay que salir por el techo. Calculas que hay unos 4 metros hasta el exterior. Lo que no logras calcular es cuánto tiempo estarás encerrado aquí hasta que alguien venga a buscarte. Subir por la estantería, a lo mejor escalar por aquí. Vamos a probar después. Puede que uno de ellos se mencione... En uno de ellos se menciona a Edurkele, pero no dispone de tiempo ni de ganas para averiguarlo. Archivador, aquí. El archivador. Cerrado. Rejilla. Cuatro tornillos sujetan con firmeza la rejilla del conducto de aire. Paseas la vista por todos y cada uno de los estantes del escritorio. Una pequeña llave bajo varios recortes de periódico te llama la atención. Vale, será la llave... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Es la chica desaparecida. Está ahí abajo. No. A través del hueco escuchas cómo corre con fuerza el agua, lo que te hace pensar que el desagüe va directo hacia el sistema de alcantarillado de Serena y no a una autubería. Pues a lo mejor tenemos que entrar por ahí y no romper el desagüe, la alcantarilla. Bueno, la llave. La llave será de aquí, del archivador. Sí. ¡Hola! Sí que va a haber fantasmas aquí. Juraría haber visto algo, ¿verdad? Por eso te has girado, porque notabas una presencia aquí abajo. A ver. Bill Eastman. Rebuscas entre los documentos ordenados alfabéticamente. Aquí está. Bill Eastman. Bell Street 14, Wade Creek. Vale, ya sabemos dónde vive Bill. Alan. ¿Estás ahí? Rick. Aquí abajo. Ojo, he pasado con el coche por aquí y te he visto entrando en el viejo taller de Talbot. Luego te he perdido la vista. No puedes subir, ¿verdad? Me tendrás que echar una mano. Jack Morton tiene una escalera de esas de cuerda. Se la pediré. Espera aquí. ¿A dónde voy a ir? Es una manera de hablar. Ten cuidado por donde pisas. El suelo no es estable. Soy policía, Alan. La seguridad es lo... Ala. Se acabó. ¿Estás bien? Me cago en la leche, puta. ¿Puedes moverte? Sí, creo que sí. ¿Quién me iba a decir que tener sobrepeso me iba a salvar de romperme la espalda? Mi gordo culo ha amortiguado la caída. ¿Te puedo ayudar a levantarte? No, tranquilo, yo puedo. Allá voy. Joder, me duele todo. La vieja gaceta de Serena. A la gente le da mal rollo este sitio. No me extraña. ¿Por qué? Pocos meses antes del incendio del instituto, una adolescente trabajaba de becaria en este lugar. Mantenía una relación con el director de la gaceta. El muy hijo de puta con una menor. El tío se cansó de esa relación y despidió a la chica. Ella solía venir por aquí, pero ese tipo le daba largas. A la pobre muchacha no se le ocurrió otra cosa para llamar su atención que, bueno, chantajearla con quitarse la vida. Y llegó demasiado lejos. Una pena, solo era un adolescente. ¿Tienes hijos, Alan? No, ¿y tú? Una hija. No me habla. Bueno, me habla a gritos, pero eso no es hablar. En fin, meses después del suicidio, el director de la gaceta comenzó a decir que escuchaba los lamentos de la chica, ¿sabes? Pronto corrió la noticia de que ese edificio estaba embrujado. ¿Te crees esa historia? No, pero la gente del pueblo sí. Bueno, y yo también, un poquito. Puede que escuches que Talbot destrozó el edificio, pero no sé qué líos con el alquiler. Pero ese cabrón derribó el taller porque tenía miedo de lo que pasaba aquí. Esa es la historia verdadera. ¿Qué te parece? Que estoy harto de estar aquí. Busquemos una salida. Sí, pongamos manos ahora. A ver. ¿Entre los dos podemos abrir el desagüe? No. ¿Me echas una mano? Claro, a ver, entre los dos. Sí, venga. Bien, uno, dos, tres. Eso es, vale. No nos queda otra que meternos por ahí, ¿verdad? No, al menos que nos crezcan alas y salgamos volando por este agujero. No debe ser muy difícil poder salir del alcantarillado. Bien, te cedo el honor. Tú primero. Uy, 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 el fantasma. A lo mejor no es el fantasma, a lo mejor sí que es la chica, ¿eh? La chica desaparecida. Creo que no estamos solos aquí, por todos los santos. ¿Qué? Oh, Dios mío. Salta, Alan. ¿Ves? No he necesitado tu ayuda para subir. Soy un hombre de acción. Te he preguntado si quería ayuda porque estaba viendo que le estaba costando salir del agua. No sé qué me está pasando, pero tengo el corazón a mil revoluciones. Has visto lo mismo que yo, ¿verdad? Sé que he visto algo que es imposible que estuviera ahí. Era un fantasma, Alan. Estamos teniendo las mismas alucinaciones que la gente de Serena. Te lo dije. Es culpa del agua contaminada. Yo no he bebido el agua de Serena, ¿no? Y el café que te has tomado en la comisaría, ¡ah! Me quedé sin agua embotellada e hice el café con el agua del grifo. ¿Y los dos hemos tenido la misma alucinación? Porque has visto lo mismo que yo, ¿no? Una mujer, ¿cierto? Sí, joder, sí. Mierda, Alan. Solo trato de darle un sentido a esto. Lo sé, Rick. Yo también estoy dándole vueltas a este asunto. ¿Y por qué estás tan tranquilo? Mierda, Alan. A este le va a dar un ataque al corazón. ¿Qué te ocurre? Mi corazón. Noto que se me sale del pecho. Estoy teniendo un infarto. ¿Qué? Un ataque al corazón. Tranquilízate. Debe ser un ataque de ansiedad. No puedo tener tan mala suerte como para quedarme atrapado aquí con un cadáver. No te hagas el gracioso ahora. Eres un guionista de Hollywood, no un médico. Mierda, recuéstate en esa pared. Con tranquilidad, poco a poco. ¿Qué hago ahora? Inspira hondo y aguanta el aire unos segundos y expulsalo suavemente. ¿Has tenido alguna vez algún ataque de ansiedad? No, pero trabajo en la industria del cine. Lo suelo ver muy a menudo. Continúa así. Inspira hondo. Inspira. ¿Te sientes? ¿Te notas mejor? Creo que sí. No lo sé. Oye, Alan. En Wade Creek he visto de todo. Créeme, cosas que asustarían a cualquiera. Me he entrenado para mantener la mente fría en todo momento. Pero esto, he sentido un miedo irracional. No es típico de mí. No he experimentado esta sensación en mi vida. Luego me lo cuentas, ¿vale? Ahora mismo necesitas calmarte. No pienses en nada. Intenta mantener la mente en blanco, ¿quieres? Mientras intentaré encontrar la manera de salir de aquí. Alan, sí. Si no salgo de esta, por favor, dile a mi hija que la quiero mucho. Sé que debería haber pasado más tiempo con ella y... Se llama Claire. Claire Bowman. Vive en Wade Creek. En la calle... Ya se lo dirás tú. Ahora ya sabes. La mente en blanco. ¿Vale? Sí, la mente en blanco. Vale, tenemos un cuadro de luces. Cerrado con llave. Hay dos salidas. Vale. La rejilla cedería si no estuviera fijada por un único tornillo en la parte inferior derecha. No tengo nada para abrir. La puerta. La puerta está cerrada desde dentro. Cartel de aviso. A ver. Decides tener en cuenta el aviso del cartel e ir con cuidado por el alcantarillado antes de posibles derrumbes. Es una advertencia para los trabajadores del alcantarillado. Avisa sobre posibles derrumbes de paredes en esta zona. Esta pared habrá que derrumbarla. ¿Qué tenemos por aquí? Ropa. El uniforme pertenece a Bill Greenhickers, funcionario del servicio de mantenimiento de alcantarillado de White Creek. Hace un año fue enviado a este lugar para realizar una inspección visual del estado de las infraestructuras subterráneas de Serena. Jamás regreso a su casa. De uno de los bolsillos sobresale un destornillador. Ajá. Destornillador. Bien. Vamos a abrir la rejilla. Ey, ¿dónde está el jefe de policía? Creo que hay una salida por... Rick. Eh, Rick. No está. Maldita sea, ¿dónde se ha metido? Vale, puedo... Ey, la puerta está abierta. No, ya no. Alguien se lo ha llevado. Vale, eh... Antes de abrir eso, ¿puedo usar el destornillador para abrir el cuadro de luces? Sí. Dentro encuentras otro destornillador. Esta vez para tornillos con cabeza de estrella. Vale. Decides sustituirlo por el otro ya que no crees que le vaya a dar más utilidad. Vale. Pues si hubiera usado el destornillador del otro lado, me habría dicho que no es de cabeza de estrella. Así que me he adelantado. Tienes en la mano el tornillo que acabas de sacar. Te lo guardo desde el bolsillo. Vale. Tengo un tornillo. ¿Estás escuchando? Despierta. ¿Qué está pasando aquí? Rick. Maldita sea. Estoy hablando contigo. ¿Pero qué? He dicho que despiertes. Dime. ¿Has traído contigo uno de esos monstruos? ¿Qué? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Esto es cosa tuya? Bájame de aquí. Soy un agente de la ley, maldito imbécil. No. No me grites. No soporto que me griten. ¿Ah, sí? Yo tampoco soporto que me cuelen con un computo animal. Bájame de una maldita vez. Te has metido en un buen lío, amigo. No lo creo. Nadie se va a enterar, ¿sabes? Como tampoco se enteraron de lo que le ocurrió a aquel tipo de mantenimiento. Vale, este tío. Y seguro que la chica también la tiene este tío. Un momento, ¿qué vas a hacer? No puedo alimentarme siempre de ratas, ¿sabes? Me vas a comer, hijo de puta. Tengo que sobrevivir aquí abajo. Ya no se puede estar en la superficie. La superficie está llena de monstruos. Hacen que sientas un medio terrible hasta que mueres de un ataque al corazón. Como Christy y como Murray. Esos monstruos no me atraparán aquí abajo. Juro por todos los santos que como baje de aquí, lo único que te vas a tragar va a ser mi puño. No es nada personal, jefe. Ojalá hubiera otra manera, pero si alguien tiene que vivir, prefiero ser yo. Y se me queda parado ahí. ¿Qué hago? ¿Empujar la caja o...? Se llama Bob Quels. No sé qué hacer. Bob Quels lleva viviendo en las alcantarillas un año. Apariciones como las que has presenciado hace escasos minutos minaron su cordura. Desde entonces cree estar a salvo de ellas aquí abajo. No sé qué hacer. ¿Lanzar un tornillo para hacer ruido? Lanzar eso a la sala de antiguo es una buena manera de llamar la atención de Bob para poder quedarse a solas con Rick. Aunque lo tiene demasiado cerca y podría darse cuenta de dónde proviene el objeto que has lanzado. ¿Qué ha sido eso? Habrá sido una maldita rata. Estoy harto de alimentarme de ella. ¿Entiendes ahora por qué estoy haciendo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Golpearle con algo? ¿Salir? ¿Salir? No creo que deba salir, ¿no? Ah, pues sí. Aquí están las ratas. La rata desprende un absorbente olor a residuos y descomposición que te impide acercarte a ella. Botellas. Botella de agua, ¿vale? ¿Lata de gasolina al bidón? No prenderás... No pretenderás apagar el fuego con la gasolina, ¿vale? Pues con el agua. Si lo que quieres es apagar el fuego, pues agua. ¿Cómo? Imposible. El agua ha dejado de hervir. Voy a ver qué ocurre. No te vayas a ningún lado, ¿vale? 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 ¿Qué mierda está pasando aquí? Vale, a ver si puedo bajar. Rick. Alan. Vamos, desátame. Rápido. ¿Qué demonios? ¿Pero cómo? ¿Quién es la pistola? No se la ha quitado. Sorpresa. Ni un paso más, maldito degenerado. Cuidado, Rick. Tiene un machete. Tiene una pistola. ¿Qué me quiere decir con eso? Tira el arma. Caníbal, degenerado. No me vuelvas a llevar de vuelta a la superficie. Prefiero morir antes que... ¡Pum! ¡Hala! Buena puntería, ¿eh? Estás hecho todo un tirador. Le estaba apuntando al hombro. Y tú, arriba las manos. ¿Qué vas a hacer con él? Lo que me gustaría hacer con él me llevaría a la cárcel. Solo sé que no quiero tener cerca a esta Scory. Llamaré a los chicos de Quick Creek para que se lo lleven allí. Estás de suerte, desgraciado. Vas a comer normal por una vez en tu vida. He dicho que no vas a llevarme a la superficie. ¡Cállate! Tendría que haberte abierto un canal cuando tuve ocasión. Mira, acabas de agotar mi paciencia. Pues ya está. Se acabó. ¿Qué haces? ¿Eso era necesario? ¿Qué? Darle con la culata del arma y dejarlo inconsciente. No lo hubiera hecho si solo se hubiera saltado un stop con un coche. Quería comerme, joder. Lo que acabas de hacer se llama brutalidad policial. ¿Acaso te has creído que soy un poli de Los Ángeles? ¿Quieres tocarme los huevos? Porque si vas a tocarme los huevos como lo ha hecho este tipejo, también te puedo dar con la culata del arma. Relájate, ¿quieres? Estoy relajado. Ya lo veo, ya. Ya has acabado... Ya has acabado todo, así que tranquilízate. Te acabo en mi puta vida, Alan. ¿No te afecta nada? ¿Cómo puede ser tan frío? No lo sé, soy así. Está bien, me calmo. Y perdona por no haberte lo dicho antes, pero gracias por haberme salvado la vida. No hay de qué, Rick. Olvida eso. He visto una salida a la superficie. Está en esa sala. Sí, estupendo. No me quedaré aquí inmovilizado con esta cuerda al caníbal antes de que se despierde. Haz lo que tengas que hacer. Nos vemos luego, ¿vale? Hay cosas de las que tenemos que hablar. ¿Qué cosas? Pues de lo que dice la gente o este paleto. Tienes razón, Alan. Serena es tan brujada. ¿Sabes qué, Rick? Creo que me quedo con tu teoría del agua contaminada. Mucho más racional que aceptar que hemos visto algo sobrenatural. Piensa lo que quiera. Yo sé lo que he visto. Y tú también. Luego lo hablamos con más calma, ¿vale? Ten cuidado. Y no me puedo llevar nada. Ni la cuerda. Fantasmas, caníbales. ¿Qué será lo próximo? Echas un vistazo alrededor mientras respiras fuertemente para que tus pulmones se llenen de aire limpio lo más rápido posible. Una placa en uno de los edificios indica que estás en la calle principal de Serena. Bueno, calle principal. La salida y... Llamar a todas las puertas para conseguir información sobre killer no es la opción más lógica del mundo. ¿Y este quién es? Matt Finley habla sin parar. Apenas escucha lo que está diciendo. Sin embargo, podéis oír algunas palabras sueltas gracias al sonido que escapa de la rejilla de ventilación de la cabina. Vale, aquí está el loco este. La calle principal. Solo me quedaría ir a la iglesia. El panel de información. Otra vez, la chica desaparecida hace 10 años. Bienvenido al Templo de Jesucristo. El ayudante del jefe Ouman, supongo. Sí. Y déjame devinar, tampoco es creyente. Bueno, solo creo en Alfred Hitchcock y Martin Scorsese. Intentas esbozar una sombrisa para subrayar el chiste, pero te detienes a saber que el humor no es tu punto fuerte, como está comprobando el padre Adamson. ¿Vienes a decirme que ha aparecido Sarah Jordan, Sam y Salva, verdad? No, no ha habido esa suerte. Que Dios nos ayude. Vale, el jefe Ouman ha removido cielo y tierra para dar con esa pobre alma. ¿Quiere rezar conmigo? Puede que una ayuda extra de aquí arriba nos venga bien para encontrar a Sarah. Mejor otro día. No se preocupe, estoy acostumbrado a rezar solo. Con su permiso, es lo que continuaré haciendo. Vale, antes de volver a hablar con él, vamos a ver qué hay por aquí. Caja de herramientas. En el interior de la caja de herramientas solo hay una gran variedad de tornillos mezclados entre el serrín. También hay una tenaza que coge sin permiso con la intención de devolvérsela más adelante al padre Adamson. Vale, tenaza. Y el libro este, una biblia. Lees un salmo de una página al azar. Sin mucho que decir, le dije al hombre. ¿Estás tratando de tentarme porque vengo de la tierra de la abundancia? Y me llevo la biblia. Vale, tenemos el confesionario. No, no salga. Ah, ¿y este? Otra vez. No le tenía por un hombre religioso, señor Goldberg. Joder, no me lo puedo creer. ¿Me has seguido hasta aquí? Ya le dije que el señor Ross no estaba acostumbrado a recibir un no por responda. No se preocupe por mí, solo estoy aquí en calidad de observador. ¿Observador? Y una mierda. Si encuentro la película de Kelly, se encargará de que no llegue a las manos de Helen, ¿verdad? No especule, el señor Ross lo único que quiere es velar por su inversión. ¿Inversión? Maldita sea, ¿qué inversión? Esa película no le pertenece exclusivamente a usted, señor Goldberg. A ver, ¿qué hará cuando consiga esa película? Déjeme adivinar. Me la arrebatará. Y lo hará a punta de pistola, ¿no es así? No estamos en una de sus películas, señor Goldberg. Puede que llegados a ese momento, el señor Ross triplique su oferta. Son seis millones, ¿eh? Eso será todo. Mentira. Crea lo que quiera, señor Goldberg. Voy a denunciarle al jefe de policía. Ya veo que va vestido de jefe de policía. Buena estrategia. Todo el mundo estará dispuesto a ofrecer su ayuda a un representante de la ley. De todos modos, ¿por qué iba a denunciarme? Por acoso, joder. No he dejado de hacerlo desde Los Ángeles. Solo estoy de visita en este encantador pueblo. No creo que esté cometiendo ninguna ilegalidad. No se interpelguen en mi camino. Detecto cierto tono de amenaza en sus palabras. No debe preocuparse. Estoy aquí para ayudar. Quiero ayudar, ¿eh? Desaparezca de mi vista. En fin. Si necesita ayuda... No necesito ningún tipo de ayuda y menos de usted. Nunca se sabe, señor Goldberg. Nunca se sabe. Maldita sea. Otra vez. Vale, vamos a entrar a ver si podemos... Primero mirar el confesionario. No está dispuesto a contarle todas tus miserias a un desconocido. Y mucho menos que, tras hacerlo, te mande deberes. ¿Y se puede ir por aquí? Sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Fila bautismal. Probablemente sea el agua más pura y cristalina que hayas visto desde que estás en Serena. Un estandarte... El estandarte no te llama lo suficiente la atención como para examinarlo más a fondo. La puerta... La tengo cerrada con llave. Guardo cosas de valor ahí y quiero mantenerlas a salvo. Vale, vamos a ver... De alguna manera tengo... Quizá. Quizá tenga que entrar ahí. O quizá no. Vamos a hablar con el padre. Padre. Me alegra de ver que tras varios años alguien cruce estas puertas. Aunque desgraciadamente no lo haga para rezar. ¿En qué puedo ayudarle? Me han dicho que no suele tener muchos feligreses. No. Y son muchos años ya. ¿No son religiosos en Serena? Lo eran. O lo siguen siendo, eso espero. Pero ya no acuden a la iglesia. ¿Por qué motivo? Creo que hubo un malentendido. Usted es nuevo por aquí, pero ¿ha oído hablar del incendio del Instituto Morgan? Sí, horrible. La peor tragedia que tuvimos que afrontar en años. Serena siempre ha sido un pueblo muy tranquilo. Nunca tuvo actividad alguna de ocio salvo el baloncesto. La gente apoyaba al equipo del Instituto y los viernes de partido eran un acontecimiento. Aquella noche la mayoría del pueblo estaba allí. Adolescentes, abuelos, padres con niños pequeños. Todos acabaron pareciendo por las llamas. Hice un funeral por todas aquellas pobres almas y mis palabras no sentaron bien a los familiares. Vas a ver lo que dijo. En mi sermón dije que todos lamentábamos tal pérdida y que deberíamos ser dignos orgullosos porque Dios tenía un plan para ello. Los caminos de Dios son inescrutables, ¿verdad? Dios los quería a su lado. Perdóneme, padre, pero no es ningún consuelo decirle esas palabras a un padre que ha perdido a su hijo devorado por las llamas. Tal vez la pedagogía no sea su fuerte. Bendita ignorancia de la que hace Gala, ayudante. Pero sí ocurrió. La gente de Serena dio la espalda a Dios. No quieren saber nada de él ni de mí. ¿Ha intentado hacer que vuelvan? Sí, por supuesto. Pero lo he empeorado. Supongo que se habrá dado cuenta de que la iglesia carece de altar. Es algo que no pasen de advertir. Mis súplicas de que regresaran a la iglesia fueron respondidas con violencia. Intentaron quemar la iglesia. No se andan con rodeos por aquí, por lo que veo. En un par de ocasiones he sorprendido a alguien intentando quemar o destrozar el altar. Es una pieza de artesanía del siglo XVII. Traída de uno de mis viajes por Europa. No puedo arriesgarme a perderla. Por eso la tengo guardada en el sótano bajo llave. No es un buen lugar para ella, pero ya he dejado de tener utilidad aquí arriba. Por desgracia. Vale, me gustaría hablar sobre Edward Keller. Edward Keller. Un tipo curioso, si le soy sincero. Su estancia en Serena causó cierto revuelo. ¿Por qué? Alguien de Hollywood con la intención de rodar una película aquí despierta pasiones en un pueblo tan tranquilo como este. La gente se volvió loca. Todos querían aparecer o ayudar de un modo u otro en la película. Pero el rodaje no se llevó a cabo. A menos que la estuviera rodando fuera otro tipo de película, ya que Keller apenas se separaba de su pequeña cámara de 16mm. Me han comentado que tuvo cierta relación con él. No al principio. Tenté acercarme a él para que acudiera a misa. Pero no era un tipo religioso. Lo cual respeto. Usted no lo es, pero eso no impide que tengamos una charla amena. Keller era, por así decirlo, todo lo contrario a usted. No despertaba muchas simpanías, por lo que he podido averiguar. Un par de meses después vino a verme. Se estaba muriendo. Quería ser enterrado en Serena y que me ocupara de ello. ¿Keller murió aquí, en Serena? Si, sus restos yacen en una cripta dentro del mausoleo del cementerio de Serena. Mmm, está muerto. Está muerto. Vale. ¿De qué murió Keller? De cáncer. ¿Esa maldita enfermedad? Durante una semana estuvimos hablando sobre su suculcro. El mausoleo cuenta con varias criptas vacías. Me pareció un lugar perfecto para que su cuerpo descansara eternamente. Solía venir a verme cada día con instrucciones exactas, como la orientación de la tumba, que nadie tuviera copia de la llave de la cripta, órdenes muy extrañas y concretas. ¿Tiene la llave de la cripta? Solo sé que él dispone de una copia de la llave, pero quién sabe dónde estará. ¿A qué se debían todas esas instrucciones? Era un hombre de pocas palabras y respuestas escuetas. Un día quise preguntarle el motivo por el que quería ser tan cuidadoso en su descanso eterno. Nunca lo supe. Encontré su cuerpo en el suelo. ¿Dónde vivía? Ocupó la antigua casa de la familia Mars. Llevaba abandonada casi un siglo. En la entrada del pueblo hay un camino hacia la izquierda. Si lo sigue hasta el final encontrará la casa. Ale. No era creyente, pero tuvo un entierro y funeral religioso. Eso no le importaba. Solo quería que sus restos descansaran en este pueblo. Nadie ocurrió a su funeral. Quise ponerme en contacto con algún familiar, pero fue importante. Imposible. Le agradezco su ayuda. Si no es indiscreción, ¿qué interés tiene en Keller? Poca gente se acuerda ya de él. Asuntos policiales, algo así. ¿Entonces no rodó su película aquí? Supongo que al llevar su cámara siempre junto con él, algo rodó. Pero no llevaba consigo ningún equipo cinematográfico. Gente, ya sabe. Lo único que pude ver es que grababa a la gente con su pequeña cámara y ellos se prestaban a hacerlo. ¿Actuaban? No, no, simplemente miraban hacia la cámara en silencio. No tengo ni idea de para qué quería ese material. Vale, por mucho que disfrute hablando con Dios, tal vez, de vez en cuando, me viene bien a hablar con alguien que no sea él. Vale, sabemos dónde, sabemos que Keller murió y sabemos dónde vivía y sabemos que está enterrado. Y dio unas instrucciones específicas para enterrarlo en una cripta. Entonces necesitamos encontrar la llave de la cripta, no sé. Bueno, ahora lo miramos. No sé si tenemos el cementerio. Sí, tenemos el cementerio y tenemos la casa de los Mars. Pues vamos a la casa de los Mars a ver si encontramos alguna llave de la cripta. ¡Hala! Un generador, enganchado a un proyector, otro pentagrama, ya hemos visto otro. ¿Cruces invertidas a la cabeza de un carnero y varios símbolos extraños conforman el siniestro pentagrama que Keller realizó con... ¿Tura? No estás muy seguro. ¿La foto? La fotografía de Nelson Mars. Parece seguirte con la mirada, sea cual sea el punto donde te encuentres. ¡Uy, qué mal rollo eso! Vale, generador y supongo que algo tendrá que ver la lata de gasoil. Seguro que no tiene gasoil, ya verás. No parece que tenga ni una gota de combustible. Ahora sí. Al iluminar la pared te das cuenta de que ahí había un pequeño armario oculto por la osculta. Tenemos el armario. Que no se puede abrir. A ver, examinas la pequeña cerradura. Tiene forma de cruz. ¿Tenaza? No. No hace falta intentarlo para saber que no podrás abrir el pequeño armario con esto. Pues nada. Forma de cruz. ¿Y si pongo la...? Ah, no puedo usar la Biblia. Ah, mira. En la Biblia había una pequeña llave. En forma de cruz. Casualmente. Dentro ves una llave con una etiqueta. Llave. ¿Será la llave de la cripta? No, no puede ser. La llave descansa sobre una pequeña bobina de película. ¿Se trata de una película que está buscando? Solo hay una manera de averiguarlo. Oh, a ver. No creo que sea la cinta. Colocas la película en el eje de la bobina de la inventación. Da gran sonrisa y satisfacción. Accionas el interruptor del motor de arrastre. La enfermedad que está extendiendo más rápido de lo que creía. Apenas me quedan fuerzas. Me estoy quedando sin tiempo. Aunque venir a Serena para concluir el ritual ha sido la mejor idea que he tenido. La historia de esta ciudad se ha escrito con sangre desde su fundación. No hay ninguna esquina del pueblo donde no haya ocurrido una tragedia. Esta casa, por ejemplo, es perfecta para mis intenciones. Puedo leer las desgracias todavía. Nelson Marr se levantó temprano ese día. Descuartizó a sus tres hijas y a sus mujeres antes de las ocho de la mañana. Desayunó tranquilamente empapado en sangre y nadie en el pueblo supo jamás que había ocurrido. Descubrieron los cadáveres una vez Marr se murió. La gente de Serena no le dio importancia. Ni este... Si este no es el lugar más idóneo para poder hacer mi trabajo, no creo que haya otro en todo el mundo. Todo está preparado. Creo que el tiempo que he dedicado a las invocaciones es suficiente. Pero me preocupan las ofrendas finales. No puedo permitirme el lujo de ir poco a poco. Necesito hacer algo grande. Más de lo que se requiere. Él fue el que incendió el colegio. Así me aseguraré de que el pacto se realice con todas las garantías. No puedo esperar a sentir sus miedos. A moldearlos. A convertirme en... Se ha roto la cinta. Ay, qué mal rollo. ¿Qué? Eh, el de la casa. ¿Este es Marge? Salga de ahí, maldita sea. Paseas la vista por la estancia esperando ver algún vestijo del fenómeno que acabas de presenciar. ¿Estás sordo? No lo voy a repetir más. Salga de una puta vez de ahí. ¿Y este quién es? Eh, usted. ¿Qué coño hacía ahí dentro? Investigar. ¿Investigar? Maldita sea. ¿Investigar qué? Esa casa está condenada. Siempre lo estuvo. Y aún más por culpa de ese director de cine. No necesito que venga usted a empeorarlo todo. Tranquilo, amigo. Y baje esa barra de hierro para hablar conmigo. ¿Tranquilo? Vivo aquí al lado, con mi familia. No quiero que el viejo Mars venga a matar a mi familia como hizo con la suya por su culpa. ¿Mi culpa? Por el amor de Dios. ¿Quiere dejar de amanecerme con esa barra de hierro? ¿Está dando órdenes? A la mierda. A la... Eso le enseñará a no meter las narices donde no le llaman. Y no vuelva por aquí. Aquí la gente es muy bestia. ¿Quiere ver lo que rodee, Alan? Tienen razón. Es la película más aterradora de la historia. Eso se lo está imaginando él. Toda película necesita su público. Y esta aún más. Es toda tuya, Alan. Búscala, Alan. Alan, sí. Oh, Dios mío, estás... Mi cabeza. Siento como... O sea, algún cabrón te la hubiera golpeado con esa barra de hierro, ¿no? Dime, ¿quién ha sido? Un tipo. Dijo que vivía en la casa de al lado. Ojalorán. Ese maldito paleto. ¿Quieres denunciarlo, Alan? No, no hace falta. He oído que sí. Puede que ese tipo de cosas sean lo normal en Los Ángeles, pero no aquí. Al menos no conmigo como jefe de policía. Ahora mismo iré a ajustarle las cuentas a ese hijo de... Déjalo estar, Rick. ¿Quieres que quede impune una agresión a un agente de la ley? Porque eso es lo que eres, amigo. Toma. Vale, tengo... Al menos me he llevado una barra de hierro. No dejes que nadie te vuelva a agredir. Aunque tampoco quiero que vayas abriendo cabezas. Le haré una visita a Ojalorán. Desconozco si el jefe Floyd toleraba estas cosas, pero yo no. Ve con cuidado, Alan. Por cierto, ¿cómo llevas la búsqueda de la película? Keller solía vivir en esta casa. He ido a echar un vistazo. ¿Y qué has encontrado? Ni rastro de ella. Tal vez esté en otro lugar. O la tenga alguien del pueblo. Eso espero, Rick. Eso espero. Vale, tenemos una llave que dice... Cripta del señor Keller. Y una barra de hierro. Voy a intentar entrar otra vez por si hay algo. ¿Crees que sería idóneo registrar la casa por si se te ha pasado algo por alto? Pero te da miedo volver al experimentar lo que has visto ahí dentro. No tiene nada que ver con la aparición del viejo Mars, sino con confirmar tu teoría de que probablemente estés perdiendo la cabeza. Pues no quiere entrar. Así que vamos a ir a... A... A la cripta. Sí, es lo único que queda por visitar la cripta. Mierda. Me ha asustado. ¿Se puede saber qué hace aquí quieto? Quería echar un vistazo al cementerio. No se puede, lo acabo de cerrar. Hoy no quiere irse. ¿Quién? Ella, joder. Charlotte Wilkes. ¿Quién es Charlotte Wilkes? La mujer de Thomas Wilkes. Suele aparecerse de vez en cuando en el mausoleo. Intento evitarla, pero lleva todo el día adentro. Un momento, ¿quiere decir que es un fantasma, sí? No quiero hacerme responsable de nadie, así que el cementerio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Pero no sería posible... No. No es posible. Y algo me dice que intentará acceder a él de todas maneras, así que... Haré guardia frente a la puerta para que no intente pasarse de listo. Tengo todo el día, ¿queda claro? Vale, ¿cómo quito a este tío de aquí? Willy Baxter no te dejará hacerlo. Intenta deshacerte de él para eso. Ah, o sea que sí que hay que usar la barra para abrir la puerta. Pero antes hay que quitar a Willy de ahí. ¿Cómo? Si le enseño la llave... Eh... Willy... ¿Cómo podría entrar en el cementerio? Es este agente de la ley, ¿no es así? Consigue una orden judicial y aún así tendríamos que hablar de nuevo. Ah, ¿de veras cree que hay un fantasma en el cementerio? En el cementerio no, en el mausoleo. Si no puedo deshacerme de ella, al menos... Que se quede ahí. Si consigue salir de él, estaremos todos perdidos. Ya fue cruel en vida, así que no me imagino cómo no será en la muerte. ¿Puedo hacer algo por usted? Está siendo cortés para que le deje entrar, ¿verdad? Olvídelo, eso no funcionará conmigo. Pues me marcho. Eh... Si le doy el trozo de pan... No. Pues dice algo de una orden judicial. A ver, ¿en la comisaría puedo hacer algo? Bueno, vamos a llamar a alguien. No sé para qué voy a llamar, pero... Vamos a llamar a Raskin Production. El jefe Bowman ha llamado esta mañana. Creo que tengo el número por aquí. Aquí está. Un momento, por favor. A ver. No sé para qué estoy llamando. Raskin Production. Le atende Pam. Hola, Pam. Alan. Christopher ha intentado contactar contigo, pero no te ha podido localizar. Quería proponer una escena para el segundo acto. Estoy fuera de Los Ángeles. ¿Dónde? Serena. Cerca de Sacramento. Buscando inspiración. Buscando cambiar mi suerte, más bien. ¿Cuándo vuelves? Pronto, espero. Me parece perfecto, Alan. Aprovecha para despejar la mente, ¿vale? Lo intentaré. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Pues te dejo. Tengo una llamada para otra línea. Es que no tiene sentido llamar. Es que no tiene sentido. Voy a llamar por si acaso. A Joe's Dinner. Joe's Dinner. Las mejores hamburguesas de todo Hollywood. Soy Karen. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo que decir siempre eso, Joe. Karen, soy Alan. Vicky no está a Alan. Querías hablar con ella, ¿verdad? Sí, en realidad sí. La echas de menos, ¿eh? Deberías arreglar lo vuestro. En fin. Se ha pasado esta mañana por el local para ver si estabas por aquí. Estaba... Está muy contenta con el rodaje y quería agradecértelo. ¿Quién es? Alan. Dame el teléfono. A ver lo que quiere este. Eh, tú. ¿No tienes bastante con dejarme sin una empleada que ahora me entretienes a la única que me queda? ¿No estás contento porque vi que haya logrado su sueño? ¿En una película donde tiene que enseñar las tetas? Bueno, sí, me alegro por ella. Pero estamos hasta arriba de trabajo, así que no me entretengas al personal, ¿vale? Yo solo quería... Y me cuelga. Es que no tenía sentido llamar a nadie. Doblar. Prensa de tornillo. La barra de hierro. La barra de metal encaja perfinante perfectamente en el hueco de tornillo. Ya puedes usar la prensa. Puede usar la prensa, pero hace falta prensar algo. Vale, no tiene sentido, pero era por probar nada más. ¿Y ahora qué? Alguien ha entrado, Bill. Sé de dónde viene ese maldito hijo de puta. ¿Quién eres? Eh, siento interrumpir así, pero he escuchado gritos y creía que... Me llamo Alan Golper. Robert Saxon me dijo que vivía cerca de Serena. Aquí no habíamos llegado todavía. ¿Quién coño es Robert Saxon, Bill? Robert Saxon, sí. Un gran amigo. Hace tiempo que no nos vemos. Escúchalo. Échalo, Bill. Echa de mi casa ese maldito cabrón. ¿Pero esta mujer quién es? No sé qué te ha traído aquí, Oliver, pero ahora mismo no puedo atenderte. Florence, mi mujer. No... Fuimos de Serena porque no era un lugar seguro. Vale, ya me acuerdo. En este pueblo debe arder en llamas. Se debe purificar. Esta mujer está fatal, ¿eh? Pero fatal de verdad. Demencia. Es demasiado joven para tenerla. He conseguido que la rutina la mantenga el calma. El programa La Hora Clásica de la WK107, por ejemplo. Lo escucha cada tarde y consigue relajarse. Aunque hoy va con retraso. Están emitiendo un especial sobre esa chica desaparecida en Serena. Está muerta. Todos están muertos. Si la sacan de la rutina me pone nerviosa y el corazón se le acelera. Puede darle taquicardia y... Estaré encantado de hablar contigo, Golper, pero tendrá que ser más tarde. Claro, lo entiendo. Los amigos de Robert son también mis amigos. Eres bienvenido en mi casa. ¿Probamos los ejercicios de respiración, cariño? No. ¿Dónde está mi música? ¿Dónde? Vale, me puedo llevar algo. Insecticida. Vale. ¿Qué más? La radio. Discos. Echaz un vistazo a la colección de discos de Eastman. Backdogs. ¿Me he llevado algo? No. ¿Piensas que lo que escribe Fredrick Forsyth es basura conservadora? Y estás de acuerdo con lo que dicen algunos críticos. Stephen King es a la literatura lo que maldosa a la gastronomía. Nadie te ha invitado a entrar ahí. Vale, me he llevado un insecticida. No sé para qué. ¿Qué más? En conexión telefónica. Un tipo está desarrollando la teoría de que la desaparición de la niña Jordan está conectada con la de Mary Elizabeth Hellman en 1975. También tiene la teoría de que todo el historial de desgracias de Serena se veía de que una de las brujas de los juicios de Salem era originaria de Serena. Memorizas el número de teléfono. Ah, mira, podemos llamar. La presentadora corta a su interlocutor y dice Recordamos a todos los oyentes que pueden llamar al 555-3231 por si alguien puede aportar información sobre la desaparición de Sarah Jordan. Notas en su voz que está deseando que la persona que ha llamado acabe de una vez con su intervención. Eh... Voy a llamar. A ver si se puede llamar. Ahí está. Emisora de Wildcrieg. Un momento, por favor. No. Ahora mismo no. La línea está ocupada. ¿La emisora solo tiene una línea? Sí, jefe. Lo intentaré más tarde. Vale. Pues lo dejaremos para más tarde. Voy a tener que visitar todos los lugares. A ver si algo cambia. Algo nuevo. No se va a tirar, ¿verdad? Hay una considerable caída para poder acceder a las ruinas del periódico y tampoco es aconsejable volver a entrar por si otra parte del suelo cediera. De todas maneras, una vez que has conseguido lo que querías ahí abajo, ¿para qué arriesgarse otra vez? Pues sí. Eso significa que aquí no hay nada que hacer. Vale, si hablo al padre sobre la cripta, a lo mejor. O sobre que no puede entrar en la cripta en el cementerio. Tiene la llave del cementerio. El enterrador. Ah, mira, aquí está. Tiene la llave. El enterrador no me deja pasar. Si Willy le provee la entrada, no puede hacer nada. Lo siento. La excusa que pone es que hay un fantasma rondando por el mausoleo. Ah, sí. Charles Weitz. Es una vieja leyenda local. Se decía que solía raptar niños para... Bueno, es un tema desagradable. Y no me gustaría entrar en detalles. No se pudieron probarlas esas acusaciones. Era la esposa de Thomas Weitz, fundador de Serena, junto a Benda Benjamin Jones. Una mujer poderosa. Nadie se atrevía a acusarla formalmente. Le tenían miedo. Todo eso está muy bien, pero no creo que sea motivo para que se me impida entrar en un lugar público. Lo siento, agente. Si le dejo la llave, tendría un conflicto con Willy. Los Baxter no se caracterizan por sus modales. Mucho menos por su manera de resolver los problemas. No puedo hacer nada por usted. Lo siento, de verdad. Pues nada. No me da la llave. No me da la llave, insecticida. ¿Para qué quiero un insecticida? Y este, hablar con esto otra vez, no creo, ¿no? No, tampoco. Aquí. Calle principal. Aquí tampoco es que haya hecho muchas cosas. A ver aquí, ¿se puede entrar? Vale, este sitio es nuevo. Medicamentos. Dispensador de chicles. Paul Collins, el farmacéutico. Dado que hace más de una década que no hay niños en Serena y eran los únicos que acudían a comprar chicles, estos deben de estar duros como una piedra. Pues sí, seguramente. Hola. Tenemos un ayudante del jefe de policía, por lo que veo. Sí, me llamo Alan Goldberg. Paul Collins, encantado. Creo que este es el primer establecimiento abierto que veo. Y el único. Los propietarios de los negocios que quedaban ya murieron o se marcharon de Serena. A los que aquí, poco le importó. Talleres, nadie sale de este pueblo, ni siquiera para ir a Wake Creek. Ropa, se apañan con lo que ya tienen. Cuanto a la comida, aquí tengo de todo. También hay un par de granjas, por si a alguien se le antoja carne o huevo. ¿Le suena el nombre de Edward Keller? Sí. Un tipo raro que quiso rodar una película aquí. Murió de un infarto antes de acabarla. Eso creo. Nunca me llamó la atención ese personaje. Echaría un vistazo por la tienda. Perfecto. Pues no nos ha dicho nada. Tabaco. Medicamentos. ¿No ves ningún medicamento que quieras comprar? ¿Tabaco? Te pecado de que el diseño de las cajetillas de tabaco no pertenecen a esta década. No has probado bocado desde que te levantaste en la celda de la comisaría y a esta hora deberías tener hambre. Pero lo último que piensas ahora es en comer. No hay nada, es que es raro. Un sitio donde no hay nada, ni información, ni comprar nada, ni nada. Nada que hacer. La actriz luce parecida a la época en la que protagonizó Encuentros en la Noche. Por lo tanto, calculas que el anuncio debe tener más de 30 años. Tendrías que situarte detrás del mostrador para eso. Si Paul Collins te diera permiso, por supuesto. No hay ningún cartel que prohíbe el acceso a personas ajenas al establecimiento. Pero no hace falta para que sepas que no puedes entrar ahí, ¿verdad? A ver, ¿le puedo pedir que me deje pasar? No. Puedo... No, no se puede entrar por ahí. No sé qué hacer aquí. Vale, no sé si tengo que echar a este de aquí, porque si tuviera que llamar por teléfono iría a la comisaría. Pero si he hecho el insecticida... Dice que hay un agujero. Antes lo dijo. Puedes oír algunas palabras sueltas gracias al sonido que escapa de la rejilla de ventilación de la cabina. ¿Puedo echarle insecticida por la rejilla? Sí. Para que este tío se largue de ahí. No sé por qué le estoy echando. Tengo que colgar, Cintia. No puedo respirar. Intentaré llamar luego. Tengo más cosas que decir en antena. ¡Ah! Y este es el... ¡Ah! Vale, ya entiendo. Ya entiendo. Este es el que estaba llamando a la radio. Ahora ya puedo llamar yo. Ahora sí tiene sentido. ¿Por qué lo he hecho? Ahora puedo ir a la comisaría y llamar a la radio. Y ya no hay... No está la línea ocupada. Vale, llamamos a la emisora. Doc al habla. Llama para salir a la antena y aportar información sobre la desaparición de Sarah Jordan. No, en realidad creo que el programa se está haciendo demasiado largo. ¿Lo podría ir acabando y emitir la hora clásica? No podemos hacer eso, amigo. Estamos en medio de un especial informativo. Lo he estado escuchando. Le habéis dado voz a un tío que no estaba aportando nada durante no sé cuánto tiempo. Sé como os gusta a los medios regodearos en una noticia que podéis despachar en cinco minutos. No escuchas nada al otro lado de la línea y comenzas a pensar que no ha sido la mejor manera para convencer a la WK-107 de que emitan el programa favorito de Florence Sisma. Hola. Eh, escucha, amigos. Creemos que estamos haciendo un bien público. Tentando recabar toda la información posible sobre esa pobre niña. No lo pongo en duda, pero no hay ninguna información al respecto. El jefe Bowman no ha podido dar con ella y tampoco tiene ninguna pista. ¿Cómo sabe eso? Conozco al jefe. Así que lo mejor que pueden hacer es dar por acabado el especial informativo y seguir con la programación. ¿Quiere que sea sincero? Por favor. Esta es una radio pequeña. Nos cuesta mucho generar contenido propio. Esta es una oportunidad para hacerlo. ¿Quieren contenido? Yo puedo darles contenido. Soy guionista en Hollywood. Pueden entrevistarme si así lo desean. ¿Gionista de Hollywood? ¿Qué película has escrito? ¿De Suela de Lunatic? Un momento. ¿Es usted el guionista de una de las películas más tequilleras de las temporadas? Seguro que tiene mucho que contar a los oyentes. Sí, soy Alan Goldberg. Puede consultarlo en los créditos. ¿Y se presta a una entrevista con nosotros? Sí, siempre que emitan la hora clásica cuando cuelgue. Amigo, esto se ha hecho. ¿Puede pasarse esta noche por la emisora, digamos a las 9? A una hora perfecta. No puede ver a Doc, pero en este instante está dando unos golpecitos al cristal de la cabina y haciéndole saber a Cintia, la locutora, que dé por terminar el informativo. Está bien, Goldberg. Te esperamos esta noche. Será un placer. Vale, pues ahora. Te sorprendes al pensar de que no tendrás ningún reparo en conceder una entrevista a una pequeña emisora de radio. ¿Qué te está pasando, Alan? Un día antes hubieras rechazado al mismísimo Hollywood Reporter. A pesar de todo, sabes que esa entrevista no llegará a materializarse. Tienes muchas cosas que hacer. Como por ejemplo, hablar con Billy Irma. Pues sí, ahora que la mujer está tranquila con su programa de música, podemos hablar con él. Gracias por ver el video.